Hola que tal, cordial saludo a todos y bueno continuando con nuestra serie de tutoriales en el manejo de CorelDRAWN, en esta ocasión vamos a realizar la práctica número 20 en donde vamos a aplicar lo aprendido realizando una mariposa, esto es una mariposa, la vamos a aprender a realizar, vamos a tratar de que nos quede igual, entonces para ello voy a crear una nueva página, para ello vamos a diseño, insertar página, listo y aquí vamos a crear nuestra mariposa, muy bien para crearla voy a utilizar una elipse, pueden crearla del tamaño que ustedes quieran, yo lo voy a hacer de ese tamaño, voy a crear otra elipse pero voy a procurar hacerla un poquito más grande, muy bien, voy a acomodarla, creo que ahí estaría bien y voy a darle una pequeña rotación, voy a rotarla un poquito, creo que ahí estaría bien, vamos nomás a tratar de que se parezca, muy bien, ahora lo que vamos a hacer, mirando nuestra imagen, vamos a tratar de soldar estas dos elipses, para ello voy a seleccionar cualquiera, nos vamos a la parte organizar, vamos a dar forma, escogemos esta opción, vamos a soltar, esta opción la voy a destilar para que no quede un objeto, no quede objeto sino que ya quede soldada los dos objetos, damos clic en soldar y luego seleccionamos el objeto, el otro objeto y con esto ya tendríamos soldado nuestras dos elipses, muy bien, ya que tengamos soldado nuestros dos objetos, ahora voy a hacer un corte aquí al ala, seleccionamos rectángulo, voy a crear un rectángulo aquí, no importa el tamaño, ahorita lo modificamos, lo ponemos por ahí, creo que aquí está bien, perfecto, seleccionamos la opción recortar y aquí le vamos a decir que se conserve el objeto original, o sea el rectángulo, le damos recortar y seleccionamos el otro objeto, muy bien, con esto ya hemos hecho un corte, perfecto, ahora vamos a modificar las esquinas de este rectángulo, para ello vamos a las propiedades, aquí y aquí vamos a subirle hasta que quede, con el tamaño ideal, voy a reducirle un poco de los lados, también voy a reducirle un poco de arriba, creo que con esto, considero que sería el cuerpo de la mariposa, ahora seleccionamos, ok, muy bien, ahora vamos a hacer esta parte de la ala, entonces volvamos y vamos a seleccionar el objeto, vamos a la pestaña de transformaciones, para acceder a transformaciones, de recuerdo que vamos a organizar, vamos aquí a transformaciones y escogemos las opciones y enseguida les aparecerá esta ventana, listo, escogemos la opción de escalar y reflejar, nos damos cuenta de que esté destildada esta opción, vamos a indicarle desde donde va a empezar el reflejo, desde aquí y vamos a seleccionar que queremos una copia, aquí en X vamos a bajar los porcentajes y vamos a ir ensayando, hasta que nos quede, como nosotros queramos, aquí no me ha quedado bien, voy a darle control Z, seleccionamos estas opciones, vamos a aplicar, creo que está muy, le aplique mucho, voy a darle control Z, y vamos subiendo un poco, voy a intentar con 50, creo que me pasé, vamos a 90, perfecto, creo que en 90 o pongámosle 85, si dejémoslo en 90 estaría bien, creo que ahí está bien en 90, perfecto, ya tenemos la otra ala, ya tenemos esta parte, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es la parte, esta parte de la ala, para ello vamos a seleccionar, y vamos a crear un pequeño círculo, perfecto, y de este círculo lo vamos a seleccionar y nos vamos a la parte de tamaño y vamos a crear otro círculo, ya que se empiece desde la esquina inferior izquierda, y lo que queremos es el mismo objeto, pero más pequeño, así que voy a bajarlo a 49, a ver que tal nos queda, y le decimos que queremos una copia, perfecto, creo que ahí está bien, acomodamos nomás nuestro objeto, perfecto, yo creo que, yo creo que ahí estaría bien, perfecto, ahí está bien, y lo que hago es mover este objeto hacia nuestra ala, perfecto, y para el otro solamente es crear un círculo, y con esto ya bastaría, perfecto, ya la tenemos creado, vamos a ver nuestro ejemplo, sí, creo que está bien, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es empezar a pintar, para ello voy a seleccionar, esta parte, vamos a degradado, y aquí lleva un color amarillo, y un tipo radial, como vemos, le vamos a aceptar, los colores pueden ustedes usar, los colores que ustedes quieran, yo solamente quiero, voy a tratar de que se parezca un poco a la que hice anteriormente, radial, perfecto, estaría bien, aquí, vamos a darle un color rosado, perfecto, 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 perfecto Muy bien, vamos a localizar bien el cuerpo, vamos, bueno esto creo que lo voy a dejar al final y voy a quitarle todos los, voy a dejarlo sin bordes, sin contorno, perfecto ahí ya está sin contorno y ahora lo que vamos a hacer es un duplicado de la otra ala y la reflejamos, entonces para ello selecciono, nos vamos a la herramienta a ver si hay algo por aquí que nos sirva, calar y reflejar, muy bien, perfecto y esto lo que vamos a hacer es reflejarla horizontalmente, muy bien y movemos, aquí a un lado, perfecto y creo que estaría bien y ahora vamos al cuerpo, vamos a pintarlo, vamos a ver que color está pintado acá, es un color sólido, creo que esto estaría bien, lo vamos a dejar sin contorno, lo localizamos acá, podemos ver que está detrás de los objetos, para ponerlo hacia adelante vamos clic derecho y vamos a cambiar el orden hacia adelante de la página, perfecto y con eso ya tendríamos nuestra mariposa creada, vamos a unir todos los, vamos a agrupar, agrupar, perfecto y ya hace solo una imagen, podemos ver la de acá y ya tenemos algo similar, bueno aquí hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido en prácticas anteriores, espero que lo hagan ustedes mismos, que les quede mucho mejor y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto.